Bueno, actualmente se siguen recibiendo las garrafas, ¿no es cierto?, así por semana. Hasta el 16 de mayo tenemos previsto de que se van a seguir entregando acá en Nación Social. O sea, el sistema es el mismo, la gente deja la garrafa y la retira en la fecha que a ustedes les indica. Exactamente. En el papel de que le indican abajito, dice la fecha que tenés que volver a retirar la garrafa. ¿Cuál es el cupo que están dando? Mirá, el cupo que están dando sigue la misma cantidad, ¿sí? Sí, porque están trayendo de dos, inclusive de dos plantas las garrafas para que lleguemos a tener algo de, o sea, se pueda solventar más familia con el tema de garrafas. ¿Y el precio? ¿Son 20 pesos? Sí, que la misma cantidad, 20 pesos, nada más. Pero la gente tiene que tomar, ¿no es cierto?, acercarse, preguntar en qué barrio van a estar la gente de Nación recibiendo los formularios, ¿no es cierto?, ya llenados. Porque hoy día tenían en la Villa Tranquila a la mañana, a la tarde están en el primero de mayo, y así van a trabajar los lunes, los miércoles, los viernes. ¿Esto es para que ya directamente reciban el subsidio y no tengan que venir a comprar la garrafa? Exactamente, es para eso, para aquellas personas que reciban el subsidio realmente con el, o sea, ya reciban el dinero ellos, ¿sí? Para comprar la garrafa, y aquellos que tengan que entregar el formulario es para el que no tenga plan de Nación, algún beneficio de Nación. Bueno, entonces van a estar hoy en Villa Tranquila y a la tarde, ¿dónde es para que la gente vaya? En el barrio primero de mayo. ¿Y tiene conocimiento de dónde va a estar mañana, por ejemplo? No, mañana no, es los lunes, miércoles y viernes que la gente va a trabajar. Entonces esta tarde, el primero de mayo, para que vayan acercándose, ¿no? Imaginamos que va a ser en el centro vecinal. Sí, a partir de las 2 y media de la tarde.